de la ciudad de TN23. Estamos de regreso con más información en esta primera emisión de TN23. Ya lo indicábamos al inicio, nuestros equipos periodísticos se han desplegado en varios puntos para poder brindarle a usted detalles de cómo las lluvias han afectado varias comunidades. Precisamente se ha dado a conocer que en la aldea Sonté, en Cobán, Alta Verapaz, una escuela pues quedó afectada por las lluvias. Padres de familia y maestros se han organizado para poder pues sacar el mobiliario que queda en el lugar. Alfredo Mendoza con la información, adelante. Gracias amigo televidente, compañeros, en el estudio ahora me he trasladado hacia la aldea Sonté, esto en Cobán, Alta Verapaz, en donde prácticamente la escuela oficial rural mixta, escuela primaria de esta localidad, ha quedado incomunicada. Conocemos que el ciclo escolar a nivel público no ha culminado, sin embargo, por estas condiciones de clima, los niños no han estudiado y por si fuera poco, las inundaciones están poniendo en riesgo el inmueble que está dentro de las escuelas. Justo vemos como algunas personas incluso pues caminan acá en esta inundación, en esta laguna que se ha formado con los inmuebles, con este mobiliario del centro educativo para de alguna manera salvaguardarlo. Vamos a acompañar aquí a don Héctor. Don Héctor, buen día, para quien nos pueda comentar pues esta difícil situación, sin embargo, se han visto obligados a realizar este tipo de tareas, cruzarse prácticamente esta laguna por temor a que se pueda perder este tipo de mobiliario en el interior de la escuela. Sí, porque lo estamos sacando porque tenemos miedo de que se pierda otra vez los mobiliarios, porque hace cuando pasó la tormenta ETA y OTA, se perdió todo. Muy bien, ¿ya lleva desde ayer? Tengo entendido que están pues prácticamente vaciando la escuela. Sí, desde ayer temprano sacamos casi la mitad del escritorio y ahorita terminamos de sacar. ¿Ha llovido sin parar en estos últimos tres días? Sí, está lloviendo y pues pensamos que tal vez se va a llenar otra vez la escuela, por eso sacamos todo lo que hay ahí adentro. Muy bien, y una imagen pues bastante impactante es que prácticamente el sector de los baños ya el agua casi pues llega a una profundidad de dos metros. Sí, hasta más, pero ya, porque ayer estaba, todavía se miraba de esos baños y ahora ya se subió mucho. Muy bien, muchas gracias don Héctor. Vemos como don Héctor pues en su, en su hombro pues lleva una silla de un escritorio, él pues ha estado acá desde ayer nos comentan tratando de movilizar este mobiliario de esta escuela oficial rural mixta de la aldea Sontega acá en Cobán. Vean ustedes también pues impresionante observar el campo de fútbol, el área recreativa de los pequeños totalmente inundada. Voy a seguir caminando por acá con mucho cuidado por supuesto transmitiéndole a usted la información de primera mano, tratar de entrevistar a más personas de este centro educativo, maestras también a las autoridades para que nos puedan comentar respecto a esta situación, la organización de padres de familia se ha unido acá para tratar la manera de salvaguardar parte del mobiliario que es fundamental para que los niños el otro año puedan retomar sus actividades, ya pues prácticamente nos han mencionado que queda una semana de ciclo educativo, pero bajo estas condiciones es bastante pues difícil poder culminar las actividades, acá algunos niños también estudiantes de esta escuela que ahora pues sólo observan únicamente cómo sus padres están haciendo esta tarea de poder de alguna manera rescatar los mobiliario que se encuentra en el interior, acá vamos a realizar esta toma panorámica para que usted vea cómo pues prácticamente la escuela ha quedado incomunicada debido a estas inundaciones de las lluvias que se han generado en las últimas horas. ¿Qué tal? Muy buen día, mucho gusto. ¿Usted es maestra de este establecimiento? Sí, gracias. Para que nos pueda comentar esta situación se ha afectado considerablemente y en otros años también ha mencionado que la escuela se ha visto afectada por la lluvia. Así es, fíjese, pues desgraciadamente verdad, nuestro establecimiento año con año se ve afectado por la situación climática y pues acá tenemos gracias a Dios a la comunidad que sí ha acudido al llamado que les hemos hecho para poder ver que se puede rescatar. Muy bien. En este caso, tanto el clauso de maestros, las autoridades y los padres de familia se han organizado para tratar la manera de salvaguardar lo más importante y con esto pues también garantizar que el otro año se pueda estudiar acá en ese centro educativo. Correcto, ya que fíjese que la vez pasada con Uleta y el Iota sí se vio bastante afectada esta comunidad, de hecho nuestra escuela pues quedó un mes bajo agua, ¿verdad? La escuelita totalmente esto se tapó completamente y pues el Ministerio de Educación no respondió como nosotros deseábamos. Este año lo pasamos con muchas carencias, hemos tenido que ver cómo nosotros vamos solventando, los padres de familia han comprado escritorios y todo, así de que es por eso también, ¿verdad? La preocupación de ver qué rescatábamos este año. Muy bien, en este caso consideran ustedes que ya no se podrá culminar las últimas semanas del ciclo educativo por las condiciones. Pues ahí sí que sólo lo que nuestras autoridades nos digan, pero nosotros estamos trabajando a distancia con los niños, de hecho por medio de guías y todo, ¿verdad? Nosotros estamos organizados ya con ellos para que ellos vengan a recibir guías de trabajo y podamos nosotros pues de una u otra manera culminar con el ciclo. Claro, y hemos visto incluso que bajo esa emergencia varios niños han acercado a preguntar cosas de la clase, de la escuela y ustedes pues les han respondido. Exacto, ¿verdad? Ellos están con la curiosidad y todo, pero sí, vamos nosotros a seguir con la organización que ya tenemos y para poder, ¿verdad? Este, poder cumplir con lo que también el Ministerio de Educación nos requiere. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Amanda Prado. Gracias maestra, muy amable por atender esta entrevista de acá. Justo vemos a estos pequeños que se encuentran a la expectativa de lo que acá está ocurriendo conforme uno camina acá en pues el interior de esta pues la guneta que se ha formado, se va dando cuenta que la profundidad cada vez es mayor y por supuesto representa un riesgo para los estudiantes desde hace pues ya varios días iniciando esta semana pues se dio a conocer que ya no se pues llevaría a cabo más en este caso las actividades educativas, las clases por la situación de las inundaciones y en la parte trasera de la escuela sí nos sorprendió observar cómo pues la profundidad es bastante considerable, hay viviendas al fondo también, estas personas han tenido que evacuar este sitio debido pues a esta situación de las inclemencias del clima y también podemos mencionar que de momento la lluvia ha cesado, ya no hay más llovina, incluso acá podemos ver cómo el cielo se está despejando, pero ya es una situación que pues se ha afectado a decenas de personas ya que ha llovido pues intermitentemente durante los últimos tres días. Es parte pues de la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Mario Osorio de este sector del departamento de Altaverapaz, exactamente en Cobán, donde nos hemos ubicados en ese momento íbamos camino al municipio de Chisec y justo en la carretera pudimos observar esta pues lamentable situación, se han organizado padres de familia y maestros para de alguna manera tratar de rescatar el mobiliario que utilizan los pequeños de esta aldea. Es la información, el reporte que tengo a esta hora junto a mi compañero Mario Osorio, regreso al ser principal, muy buen día. Buen día para ti Alfredo, gracias por la información, bueno en este caso los maestros han buscado alternativas para poder impartir las clases allá en Cobán, Altaverapaz, son impresionantes las imágenes definitivamente porque por fortuna pues algunos padres de familia se lograron organizar para poder rescatar lo poco que queda de esta escuela, el mobiliario que aún estaba para poder utilizarse con botas de hule, las familias pues se han organizado, han logrado ingresar hasta el punto en donde está esta escuela, que es lo que pasa en este lugar, el agua pues inundó por completo la infraestructura de este centro educativo, lo que obligó a que los maestros implementaran algunas medidas como impartir clases a distancia a través de las guías educativas, sin embargo pues esto complica por mucho la situación de estos pequeños que están recibiendo clases en estos momentos, hasta esta hora pues el monitoreo continúa por parte de las autoridades para determinar que otros puntos allá en Altaverapaz han presentado daños, en el caso de esta aldea pues es evidente pues los daños, los efectos negativos que han tenido las lluvias en este punto del país, hasta este momento pues ya las familias se preparan porque no se sabe qué va a pasar en las próximas horas con relación a las condiciones climáticas, ya que esto puede cambiar en cuestión de segundos, tenemos más información en estos momentos con otro de nuestros periodistas, Fernando Hernández, él ha dado a conocer que ya varias comunidades de Chicamán allá en Quiché se han visto fuertemente afectadas, están incomunicadas a causa de los derrumbos